Hola, buenos días, soy Cris, ya lo sabéis. Estás en Tiempo de Krabler. Hemos vuelto a repetir la salida que hicimos anteriormente de la ruta de Batman y bueno, hemos venido unos poquitos que hoy hemos ido un poquito menos de compañeros con Martí, que es uno de los niños que ha venido al grupo y bueno, vamos a subir hacia la roca de Cabal Bernat que tengo aquí a mi espalda y entonces pues bueno, ya veréis que la ruta es con mucha roca, es una ruta con diferentes raíces por el camino, diferentes dificultades y bueno, espero que os guste mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!